¿Qué es la guerra ideológica? No es que estén diciendo que ellos se pueden casar, lo que están diciendo es que todos ustedes cristianos están equivocados y a veces le van diciendo a su Dios que les vaya corrigiendo la Biblia, porque nada de que varón y hembra los creó, nada que será una sola carne para toda la vida. Los ministros de la Suprema Corte como Dios, el Presidente, el Peña Nieto como Dios, dicen, Dios no es más que tu Dios y yo digo que nada de varón y hembra, es varón y varón y hembra y hembra y todos contra todos. Entonces, vean cómo va destruyendo todo lo que nosotros hemos ido viviendo y cómo hemos ido construyendo con nuestra familia. Entonces, es muy importante que participemos y es muy importante que ustedes corran la voz entre sus amistades, sus amigos, les expliquen lo que está ocurriendo, porque a la hora que tengamos que actuar como ahorita en este día, es importante que haya mucha gente para que el gobierno sepa que se está enfrentando a un grupo de padres de familia, de abuelos comprometidos, que no están dispuestos, que no están dispuestos a ceder en la educación de sus hijos y sus miedos. Los invito, podemos, tenemos tres cosas, somos la inmensa mayoría de este país, tenemos la razón y Dios está de nuestro lado. Nada más eso, ¿qué más nos falta? Podemos trabajar. Muy amables, gracias. Muy amables. Muy amables. Muy amables. Seems mucho que調ó su eres una cosa, es, 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 es. Muy amables. Muy amables. Muy amables.